Unos 300 espectadores presenciaron en el Manolo Mesa cómo las cosas se pueden volver del revés en un partido donde los rojillos padecieron ciertas desavenencias. El colegiado amonestó a uno de los visitantes y a cuatro de los rojillos con dos expulsiones a los locales, una de ellas por tarjeta roja directa a José, que en el minuto 13 dejó al Club Deportivo San Roque con uno menos. Por si fuera poco, tres minutos después pitó un penalti, para muchos dudoso, que hizo que el marcador fuese de 0 a 1 a favor de la lebrijana. El segundo tanto llegó en el minuto 68, lo que fue calificado de gol en propia meta, también de dudosa naturaleza. Según Jonathan Parrado, Johnny se pusieron varias circunstancias en contra, injustas como una tarjeta amarilla, jugar con uno menos y un penalti que los propios contrarios han reconocido fuera de lugar. Pese a ello, el técnico del San Ro felicita a los suyos porque han hecho el juego que quieren. Me quedo con varias cosas, me quedo con que la primera tarjeta amarilla no es a Nacho, no se había dado cuenta, no, es Ose, es Ose Central y después me quedo con las palabras del entrenador de ellos y sobre todo de los jugadores, de ellos, que el penalti no fue. No fue penalti, te meten penalti y expulsión y encima lo otro, que la tarjeta de Nacho Fina, pues, la primera no fue. Y la segunda hace Trujillo. Y la segunda hace Trujillo. Es que me da pena porque Nacho se había expulsado cuando le han echado dos tarjetas, que no ha hecho ninguna de las dos faltas, ¿no? Y entonces, pues, competí así, ¿no? Desde el minuto uno, con una tarjeta en contra, un futbolista que no ha sido. Y desde el minuto quince, con un jugado menos y 0-1 perdiendo, competí así, es muy complicado, ¿no? Pero aún así, aún así lo hemos hecho, ¿no? Lo hemos hecho, hemos competido, hemos tenido nuestras oportunidades, hemos tocado y hemos tenido el juego, el juego que queremos hacer. Y a partir de ahí, pues, mira, ¿no? Pues, felicitar a los chavales por el esfuerzo que han hecho. Han echado 80, 75 minutos con uno menos, ¿no? Y las palabras tanto de los jugadores de ellos como del entrenador de ellos, ¿no? Es una palabra que nos han elogiado, ¿no? Y nos han deseado suerte porque dice que hemos estado muy, muy encima del partido e incluso hemos hecho un juego muy atractivo y que incluso con uno menos hemos tenido nuestras oportunidades para ver empatar el partido.